Rubén Sánchez de Facua, ¿qué es lo que pueden hacer los miles de conductores afectados el fin de semana pasado por esas importantes nevadas y que todo esto les ha ocasionado algún gasto? ¿Qué opción tienen? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues desde luego tienen derecho a reclamar, no es ninguna cosa nueva el que cuando se sufre lo que se ha sufrido hasta casi 20 horas en esa autopista se tenga derecho a exigir daños y perjuicios. Por un lado, perjuicios económicos, hay quien, como decías, ha podido perder un vuelo, un vuelo al extranjero, una familia entera, miles de euros. Hay quien ha podido tenerse que pagar luego una noche de hotel porque estaría absolutamente reventado después de esas larguísimas horas y ha tenido que hacer un alto en el camino. Habrá quien haya tenido que comprar comida y bebida durante esa espera. Y luego por otro lado están los daños morales. Lo que se ha padecido, no una ni dos horas, sino hasta 18 dicen, eso también es algo indemnizable. ¿Cómo hacerlo? Pues ahora mismo están surgiendo muchas plataformas de aceptados. Hay varias organizaciones de defensa del consumidor como Facua que estamos haciendo llamamientos a los usuarios a que contacten con nosotros, facilitándoles asesoramiento. Hay también algún despacho de abogado. En un día, dos o dos semanas van a surgir las distintas fórmulas judiciales que van a ofertarse, podríamos decir. Y no hay que precipitarse, hay que analizar muy bien. Y además quiero poner el precedente de que esa famosa nevada de Burgos del año 2004 provocó una acción judicial contra otra concesionaria, contra europistas, y al final quien se lo llevó calentito fue Ausban, que llegó a un acuerdo con esa empresa, se llevó 400.000 euros y la indemnización de su demanda fue solo de 150 euros para los afectados. Lo dice el informe de la UDEZ, o uno de los informes de la UDEZ, del caso Ausban y Manos Limpias. Por tanto, hay que reflexionar muy bien en manos de quién se pone uno y lo que va a costar, evidentemente, ir a los tribunales por esto. Rubén Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber dado pistas a los afectados de las nevadas pasado fin de semana con respecto a lo que pueden hacer. Natibel.